¿Cómo es que dice? Bogotá, distrito capital Votando, soltando, cantando, representando el hip hop Es la mera humildad que vengo a representar Es toda la realidad que pasa mientras que tú estás en tu casa Mucho ser humano se muere por un plato de comida Muchos niños se convierten en mendigos por la drogadicción Ya no hay solución si no se encuentra la razón Bogotá, distrito capital Votando, soltando, cantando, representando el hip hop Desde Boza representando el hip hop Es el rap, la cultura callejera que me hace levantar Es un sopro de vida para mi mente que me hace un demente Espero que todas mis palabras se hagan un rap conciencia Para todos ustedes de callejones largos y calles negras Las ratas representando, calleados, votando, vengo, soltando Como ves, es la mera humildad Yo representando, mi rima analizando Que es lo que está pasando Y experimentando ese límite de conocer el don Movimiento, las planas son mis ditos, mis dialectos Amiro lo que siento en ese grano de conocimiento